Me voy a saludar a Esteban Tito Sanzio, que es el concejal del Frente para la Victoria de Unidad Ciudadana, que lo tenemos en línea a través de tu radio. Hola Tito, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Danilo? Buen día. Bueno, a ver, ¿los invitaron? ¿Viene el ritondo hoy? Sí, sí, nos invitaron. Ah, bueno, porque digo, viste que... Sí, nos invitaron. No vamos a poder estar porque, bueno, personalmente estoy yendo a un plenario acá en... En Zárate, en el sindicato de la UON, en donde viene Débora Giorgi, se va a hablar un poco y analizar un poco la problemática de la región. Sí. Con distintos sindicatos, con organizaciones distintas, con nuestra delegación, la delegación Zárate, que tiene el verbo en Esmata, para analizar un poco todo este problema que existe en el país y que obviamente afecta a la región. Ya vamos a hablar de eso, pero te lo preguntaba esto, digo, porque sabemos que en otras oportunidades, bueno, ustedes también han cuestionado que no nos han hecho partícipes, y ni hablar en esta oportunidad, digo, que llega el Ministro de Seguridad, donde también para la oposición en su momento el tema de la seguridad fue un tema de debate dentro del Consejo Deliberante y que también se había pedido, o se había mencionado en alguna instancia, digo, podría reunirse con el Ministro de Seguridad de la provincia. Sí, 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 en algún momento nosotros habíamos hecho una presentación, obviamente cuando vino la gobernadora que quisimos también entregarle un petitorio, porque entendíamos que por ahí podía llegar a articular a través de ella o de alguno de los integrantes de su equipo alguna posible solución a esto que estaba pasando. Y bueno, en esa oportunidad, y creo que en esta oportunidad seguramente lo deberán manejar de la misma manera, no hemos tenido ni siquiera la posibilidad de acceder al interior de la Casa de la Mujer, creo que ahora va a pasar lo mismo, porque obviamente en ese sentido, la gestión trata de que esos problemas que existen en varadero para afuera no salgan y es la pelea que tenemos todos, cada vez que tenemos sesión en el Consejo Deliberante. O sea, ¿vos crees que el hecho de la presencia de algunos de ustedes en el acto de hoy no les van a permitir llegar al Ministro de Seguridad? No sé, no sé si va a ser así o no, particularmente, bueno, yo por una cuestión de trabajo no voy a poder estar, seguramente algún compañero de bloque estará, ojalá que pueda ser así, ojalá que se pueda charlar sobre la problemática que vive Varadero, en donde hemos manifestado más de una vez que es totalmente atípico que en nuestra ciudad existan uno, dos, tres robos por día con distintas características, con distintas modalidades y en donde esa discusión en la Casa de la Democracia debería ser algo normal en búsqueda de herramientas o soluciones, muchas veces se termina enodando o desestimando por lo que se dice. ¿Cuál sería puntualmente si enfrentar a las caracas al Ministro de Seguridad, o preguntarle para vos cuál sería el argumento a darle, o el cuestionamiento o la solución de lo que se necesita en Varadero? Mirá, como lo venimos planteando, yo creo que es importante trabajar en seguridad ciudadana, articular, como habíamos dicho más de una vez, la Guardia Urbana con el sistema de monitoreo, trabajar en conjunto con la policía, dotar al destacamento policial, como va a pasar ahora con dos patrulleros, creo que es fundamental trabajar y creo que en eso es donde no se quiere dar la discusión sobre seguridad social, la contención, la educación, el estar encima de los sectores por ahí que más lo necesitan, que no todo tiene que ver con seguridad ciudadana, sino también con seguridad social, que es un eje fundamental por los momentos que hoy está pasando nuestro país y que Varadero no escapa a eso, obviamente tener en claro cuál es el plan de seguridad y el mapa del delito de nuestra ciudad, creo que hay un montón de puntos para poder tomar de un dirigente del orden provincial y que ha trabajado en estos últimos tres años en ese sentido, en el sentido de solucionar estos problemas en localidades, en ciudades muchos más grandes que Varadero, por ahí el aporte a quienes están en el área de tránsito, a quienes deberían estar en el área de seguridad, cuestionar la falta en Varadero de un secretario de seguridad que dirija, que aplique políticas claras y trabaje de manera relacionada con la policía. Creo que el reclamo pasaría por ese lado. Tito, y volviendo al orden político, recién cuando abriamos la nota mencionabas de las jornadas distintas que está haciendo Esmalta, de hecho para mañana ha convocado a una que se va a hacer a las 18.30 horas, donde va a estar presente Jorge Tayana. Sí, 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 la idea es invitar a toda la comunidad, la idea en principio es hacer una conferencia de prensa para todos los medios de comunicación en la unidad básica que nosotros tenemos, en Rodríguez y Arauz, frente de Edén, hacer una conferencia de prensa para que él pueda hablar con todos los medios, y 18.30 en la delegación de Mata una charla dentro del marco de capacitaciones y, bueno, de charlas que está haciendo nuestra organización, que se hizo durante el año pasado en todas las delegaciones con Julián Domínguez, que tuvo el cierre con Cristina en Cañuelas, y que este año se decidió, o con lo que queda de este año, se decidió empezar a traccionarlas con distintos dirigentes políticos del orden nacional y provincial. ¿Es esto establecer un poco la unidad de la que ustedes hablan? Sí, 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 es un poco eso, es un poco eso y es un poco también que estos conocimientos que durante la primera parte del año fueron pura y exclusivamente, o los conceptos fueron pura y exclusivamente para la gente de Mata, se abra a la sociedad y que las distintas organizaciones políticas, las distintas organizaciones sindicales, las distintas organizaciones civiles puedan participar de una charla sobre, en la que se pueda debatir la problemática que hoy tiene nuestra sociedad y cuáles pueden ser las posibles herramientas para cambiar esta realidad, ¿no? Tito, porque también sé que hace algunos días estuvieron participando de un encuentro de concejales, de hecho, o sea, ustedes con el bloque propio, y uno piensa, bueno, digo, estamos, parece mentira, pero ya estamos casi finalizando el 2018, un 2019, que se aproxima, digo, también esto es obtener el respaldo, no solo de Esmata, sino también de el mismo peronismo, ¿te ves vos encabezando una lista para el año próximo? Mirá, con respecto al encuentro estuvimos con Silvana, con Guille, estuvo Tito también en el encuentro, la única que no pudo estar fue Leti por una cuestión personal y agenda de ella, que no pudo asistir, un encuentro muy valioso que, en el que también hubo dos paneles, uno destinado a la ciencia, a la tecnología y a la educación, y en donde, y el otro a la educación, en donde puntualmente se analizó lo que tiene que ver con el presupuesto, que también es una batalla que se está dando desde nuestra organización y desde el frente que se generó, haciendo un análisis sobre el incremento, el porcentaje del presupuesto, y cómo es, el impacto que tiene o la pérdida que tiene en comparación con la inflación y con un montón de cosas con respecto al año anterior, y cómo impactaría en la educación, en la ciencia, en la tecnología, en el trabajo, en los jubilados, creo que fue muy importante y que es materia de aplicar en los consejos deliberantes en donde haya que dar esa discusión. Y con respecto al panorama político, como vos me preguntabas, creo que nosotros lo hemos manifestado más de una vez, creo que es el momento de oxigenar, de renovar un poco todo lo que tenga que ver con el campo nacional y popular, en donde no solo esté el peronismo en esa discusión, sino que también haya otros frentes, otros partidos políticos, y en donde se genere una discusión realmente sobre lo que queremos para adelante, en primer lugar en Varadero, y obviamente como provincia y como país. O sea, que digamos, de esta crisis se sale con el peronismo en el poder. Mirá, yo creo que en la Argentina estas cuestiones han sido cíclicas y ha sido la historia. Cada 10 años aparece un gobierno peronista que aplica la doctrina, aplica los conceptos básicos y empieza a recuperar cosas que son totalmente sensibles en el bienestar de la gente, como es la creación de puestos de trabajo, como es apostar a la educación pública, como es apostar a la salud y fortalecer los hospitales públicos con quienes no tienen la posibilidad de tener una obra social. Creo que son cuestiones básicas que para el peronismo se dan o se aplican de manera natural y que después de 10 años viene un esquema político, un partido político, un espacio que piensa o ve o tiene una mirada totalmente distinta y todas estas cosas desaparecen, nos hacen barajar y dar de nuevo y mucho de lo que creíamos que era el piso para nosotros y que teníamos todo para crecer, entendemos de que no es así. Y creo que es el momento de dar esa pelea, de discutir puertas adentro, de generar los consensos que sean necesarios para que esta ecuación cambie y que la gente empiece a creer y a tener sueños nuevamente. Están escuchando ustedes a Esteban Sanzio, el concejal del Frente para la Victoria, presidente del bloque en el Consejo Deliberante. Tito, obviamente no podemos obviar, preguntar uno de los temas que viene siendo de debate estos últimos días, que es la situación del ex intendente Carosi, concejal electo por supuesto por el partido de ustedes, digo, y hoy la banca vacía del peronismo. En principio, ¿cuál es la posición de ustedes? Yo todavía cuando charlaba con Descalzo, daba como entender algo así de que ustedes tenían una posición antes y después de todo lo que Carosi dijo, como que habían cambiado esa posición, o sea, como que por lo bajo, esto también un medio publicó que por lo bajo ustedes no querían que Carosi asumiera y por eso no lo defendían. Digo, ¿cuál es la situación? De él, por un lado, la opinión de ustedes y por otro, también, ¿qué pasa con ustedes? ¿Cómo bloque? Porque evidentemente esto les está generando un problema de tener un concejal menos. Sí, sí, totalmente. A ver, no, a Descalzo se lo dije el otro día en sesión y se lo dije al blog y se lo dije al presidente del consejo, la postura nuestra siempre fue la misma, al contrario, nosotros no tenemos, creo que esto se define desde lo legal, en base a lo que dice la ley, nosotros no podemos elegir que asuma Carosi o que asuma Moreira o que asuma Juan Pérez, nosotros debemos respetar lo que dice en ese sentido la ley, y acá hay dos posturas totalmente radicales en donde para cambiemos Carosi tiene que asumir, en donde para cambiemos Carosi es concejal en base a lo que en su momento se votó, que fue esa licencia y hoy para eso con la opinión que vino del IPS se alcanza como para esa licencia levantarla, y por el otro lado tenemos la postura de Carosi que no le están negando que asuma, sino que le están diciendo que se haga uso de la banca para la que el pueblo lo eligió, pero él entiende que no, ¿por qué? Porque de asumir a la banca existe una incompatibilidad en donde pierde la jubilación que le está percibiendo. En el medio tenemos al Partido Justicialista o a Unidad Ciudadana con una banca menos, cosa que para nosotros es una locura, nosotros más allá de que asuma Carosi o de que asuma Moreira o de que asuma quien asuma, lo que creemos que no puede pasar es que el Partido Justicialista tenga una banca menos. Y yo creo que acá hay dos alternativas, lo decía en otro medio de comunicación. Esto se soluciona con la aprobación de la extensión de una licencia, que es lo que debería hacer Cambiemos, defendiendo la institucionalidad. ¿Pero por qué debería aprobar la licencia si el dictamen del IPS ha sido de que no es incompatible? Claro, pero del otro lado hay una postura muy radical, puntualmente de Carosi, en donde dice que esa opinión no es vinculante y lo que debería existir es una resolución. Bueno, pero también ahí se da la discusión si se quiere ética, digo, que está defendiendo su bolsillo por sobre los intereses políticos de la comunidad. Totalmente, pero eso es una cuestión muy personal. Por eso es importante aclarar que nosotros no le defendemos ni el bolsillo ni la banca Carosi. Si planteamos, planteamos puntualmente que desde la institucionalidad, porque es donde nosotros trabajamos, que es el Consejo Liberante y donde debemos cuidar estas cuestiones, se extienda la licencia hasta que esto se resuelva. Teníamos pensado que se pueda hacer una consulta a la Asesoría General de Gobierno. Hay dos o tres estamentos que están por encima del IPS que nosotros nos gustaría agarrar y consultarlos, pero para eso necesitamos la voluntad política de Cambiemos. En el caso de que la voluntad política de Cambiemos no esté, porque dicen para nosotros es un tema terminado y la verdad que para nosotros Carosi tiene que asumir, ahí vamos para el otro lado y la única alternativa que tenemos es que Carosi o asuma la banca o renuncie para que esto se destrabe. O sea, esas son las alternativas que hoy tenemos y hoy está todo el partido justicialista o toda unidad ciudadana inverso en esta cuestión en donde entendemos debe resolverse en el corto plazo porque nuestro espacio eligió cinco concejales para cinco bancas y hoy eso no está pasando. Tito, te dejo un abrazo, te agradezco mucho por el contacto. No, no, te agradezco a vos y bueno, un abrazo grande para toda la audiencia. Recordamos mañana a las 18.30, es previo a la conferencia de prensa, ¿no? Exacto, sí, sí. Todos los vecinos que quieran participar están invitados, Malavia 438, 18.30 Un abrazo, gracias, ¿eh? Un abrazo, gracias a vos. La palabra de Esteban Sancio, el concejal del Frente para la Victoria, presidente del bloque dentro del Consejo del Liberante, hablando con nosotros del futuro político del peronismo sin dudas, la visita de Jorge Tayana mañana a Varadero y la situación política actual relacionada con la banca del ex intendente Carosi del peronismo en el Consejo del Liberante. 9.49 minutos.